Música de Astor Piazzolla que fala de un menino da jugua y se llama un chiquilín de bachín así que un placer cantar con nosotros la noche para sucio de angelito con blu-shin vende rosas en las mesas del boliche de bachín si la luna brilla el sol en la parrilla come luna y pan de hollín cada día en su tristeza que no puede amanecer lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos uno izquierdo y el otro también que en chiquilín dame un ramo de mor así salvo a vencer mis vergüenzas de color una llave con tres rosas de que me no cuentas el hambre que no se alicandí cuando el sol pone a los pibes de lantanes de aprender él aprende cuánto cero le queda más por saber con su madre mía mira que te cuida pero no lo quiero me vengo cada día en la basura con un paño y un sacharín se comprisa un barrilete para irse y sigue aquí es un hombre extraño niño de mil años que por dentro de que no se alicandona de que no se alicandó de que no se alicandó la llave con tres rosas que no se alicandó En la verdad que no te entendí, chiquitín de ti, chiquitín de ti, chiquitín de ti. ¡Gracias!